Música Gracias corazones por estar en este video Como ven hoy en el titulo vamos a visualizarnos con unos atuendos para todas mis bellezas que cuentan con botas de lluvia Estas ideas les va a ayudar para contar con más opciones de looks y les saques todo el provecho en esta temporada de bastante agua Vamos a ver ideas con looks que van excelente para otoño y otras que van más dirigidas para la temporada de verano Se pueden usar con vestidos para la temporada de calor Puedes ver una idea con un vestido en rayas horizontales blancas y negras que van con unas botas de lluvia en color rosa Pero si cuentas con unas botas en color rojo también se verá espectacular Incluso con unas botas de negro para ir con un estilo más monocromático Música Música Una de las prendas que puedes usar para armar looks en ambas temporadas es con jeans Este para la temporada de otoño lo puedes complementar con un chaleco, con una blusa de manga larga Puede ir con cuello de tortuga o cuello redondo Esta con una pashmina se verá genial Y no puede faltar la protagonista de este video Las botas de lluvia Aquí puedes usar las botas rojas o negras Dependerá del complemento que vas a usar en la parte superior Puede ser un chaleco rojo o negro O si en tu ciudad hace más frío Cambia el chaleco por un abrigo o gabardina Se verá genial con las botas Pero no solo en color rosa, rojo y negro se pueden encontrar botas de lluvia También en color amarillo, beige o con estampado Estas últimas con prendas en un solo color Es la mejor opción Música Regalame tu like si te gusta el video Y si lo compartes, seguirás apoyando al canal A seguir haciendo más de este contenido Música